El mandatario calificó de penoso que San Juan, siendo la provincia con mayor riqueza agropecuaria, sea la octava más pobre del país. Se estima que el 83% de nuestros concitadanos vive de pobreza y somos la octava provincia más pobre de la República Dominicana. Y yo no me quiero ir de la presidencia de la República sin cambiar ese drama. Dijo que cada presidente tiene su prioridad de gobierno, pero que en su caso ha decidido que el dinero del Estado se invierte en la gente. Habla en esos términos al lanzar un plan de reconversión del sector agropecuario del Valle de San Juan de la Maguana que tendrá una inversión de 237 millones de dólares. Primer componente, asociatividad y desarrollo de las organizaciones de productores. Segundo componente, producción en ambiente controlado. Como dirigentes agropecuarios, como líderes del sector, tenemos que cambiar la mentalidad, la mentalidad tradicional. Los fondos serán financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, pero el proceso de desembolso no se ha ejecutado. El presidente Danilo Medina decidió iniciar una primera fase que contempla unos 500 mil metros cuadrados de invernaderos. Lo que tenemos mejor es que producir con calidad, de producir con mayores niveles de eficiencia y de tener mayores niveles de rentabilidad. Y este proyecto se lo ofrece. Porque es un proyecto que implica la construcción de 10 plantas empacadoras, cada una de esas plantas con frigorífico. Para esta primera etapa, el presidente Danilo Medina dispondrá de los fondos de la presidencia para que luego le sean devueltos cuando se desembolsen los fondos del BID. Tania Nibar, Informativos de Leantillas.